a la escuela urbana, señores, a los Fox Radio Show, porque aquí un veinticuatro punto cinco, hoy un súper, súper contenido, ¿eh? Little Chad merece. Sí. ¿Aquí tú vas no del año? Sí. No, del año, no. Revelación. Revelación. Revelación del año. Claro, por lo que tiene. Revelación del año. Ahí tenemos, ahí tenemos la alfa ya para eso. No, no, él no merece ganar. Él merece ser nominado porque decir que gane. Ve acá. Está Sekibicine también. Y está aquí en mayo. Muy duro Seki, trabajando muchísimo. Miri con la casa. Un año invidiable para Seki también. Y no cuánto nuevo. Está fea ahí la cosa. Decir que él debe ganar una cosa, que merece ganar una cosa ahora, que debe ser nominado, reconocido. Claro que sí. Entre el Seki y la cosa está fuerte. Ok, Seki y Liro, ¿quién entonces? Volví de nuevo a subir la nota, entendido usted, profesor. No, pero una preguntita aquí. Bueno, si fue, si fuese ahora mismo, hoy. Ahora mismo, sí. Lirocha. Lirocha. Si fuese hoy. Lirocha. No, no voy de acuerdo. Porque, doctor, hay, 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 me encanta este tema. Hay, 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 hay méritos compartidos. Eso es lo bueno de este programa. Hay puntos a favor. Ajá. En cada, en cada lado. Sí. Vamos. Claro, porque recuérdate que Seki Vicini tuvo en la pelota invernal. Sí. Recuérdate que Seki Vicini fue la canción oficial del, del mundial. Del clásico. Del clásico mundial de béisbol. Sí, ok. La pegada, una de las pegadas más grandes de este año. Sí, sí. Que luego de eso, Lirocha ha tenido más pegada que él. Ha sido más constante la pegada, son otros 500. Se está manejando un poquito, eh, mejor. Mira un tema con Mozart, que se lo ha sumado mucho, y siempre ha pegado. Es verdad. Pero Seki, Seki ha mostrado otro año. O sea, tiene más números en este caso, Seki Vicini. Si es para premios, sí. Ahora, para pegadas son otros 500, ahora para premios. Hay que ver. Se hizo unos números buenos. Pero hay que ver los premios, lo que ellos van a, o sea, lo que ellos van a. Bueno. Es más, todavía, todavía que hay gente que sabe cuál es el disco, que lo que, con que lo que, y no sabe cuál es, eh, volví de nuevo a subir la nota. Porque te van a dar una rebota. Ya. O sea, hay un segmento de la población que conoce más. Es mentira. A Seki que a Chelo. Es mentira. Que a Liro, Liro. Que lo que, con que lo que. Ah. Se pegó en el país, en todos los rincones del país. Sí, claro, claro, claro. Pero ¿y quién lo conoce también el tema de Lirocha, señores? Sí, la pegada de Lirocha ha sido, por eso te dije, más constante, incluso yo me atrevo a decir que Lirocha, en los últimos meses, tiene un repertorio hasta más amplio que el de Seki. Lo que pasa es que la pegada de Seki ha sido, la ha hecho vaina chicle. No, no, lo de Seki ha hecho, tú me entiendes, ha aprovechado. Los dos, para mí los dos están ahí, mira, ahí. Caco a caco, los dos, los dos ahí. Pero no son los dos, es uno, es uno, es uno, es uno, es uno, es diferencia. Mérito, mérito, mérito de bando y bando. Mérito de bando y bando. O sea, latimosamente se tiran, o sea, no hay suerte. Dos estrellas como ellos, en vez de grabar juntos, colaborarse para crecer juntos, se tiran. En un lado de ellos dos sería una tiradera de... Ahora, cada vez que hay competencia entre dos artistas, es normal que se tiren siempre. ¿Pero cuál es la competencia de ellos? O ellos mismos. O ellos mismos. Entran juntos, Santiago. Entran juntos los dos. El mercado. Esa es la competencia de ellos. El encuentro con ellos, no se tira. Según Seki, según Seki, bueno, fui yo, fue Seki. Y ya le copió una cosita, un par de cositas, de idea cosita. Ajá. Y se enganchó de la idea de la cosita. De Seki. Entonces, a Seki eso le dio una cosita. Y le ha montado un par de cositas en par de disquitos. Y ahí vino la cosita. Entonces, ahí vino la cosita. Llego 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 la cosita. Ahora la cosita. Entonces, al principio, Seki mató, tú dices, doctor, pero al final, Liro está... Liro le lleva más números por los últimos meses. O sea... Liro... Liro lleva más pegada. Entonces, la vaina es una pregunta, doctor. Una entrevista con el doctor Natra tenemos hoy. Seki lleva una sola ventaja. Entonces, la vaina es cómo comienza o cómo termina. No, es lo que tú logras. No, pues si lo logras. Y el momento... ¿Quién más logrado? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién ha logrado más de los dos? ¿Dónde vamos? ¿Qué ha logrado los dos? ¿Quién más? ¿Quién? ¿Quién ha logrado más de los dos? No, Seki. Seki ha logrado. Legalmente, legalmente. Oh, pero cambiaste de opinión. Lindo. Yo soy un tipo realista. No, la realidad, la realidad. Exactamente. Yo soy un tipo realista. A nivel... Por un momentico, a nivel del logro... Ciertamente, a nivel del logro, Seki ha logrado... Confírmeme que tengo la razón. No, no, no. Y Seki me hiciste una colaboración con qué artista internacional fue. Fue con artista, tuve una colaboración o la estaba montando algo así, era. Sí, creo que era Farruko. Él terminó grabando esa canción con Don Miguelo. ¿La que era de Farruko? ¿La que iba con Farruko? Sí, con Don Miguelo. Una romanticona bien chula. Ah, bueno, ah, bueno. ¿Qué tenemos? Pues al final... Y Seki me hiciste y fue a todos los programas aquí, élite, élite, élite. Sí. ¿Qué le falta a Lilo Cha todavía a eso? No ha terminado de hacer ese media tour bien. ¿Cómo sale él? Es que es él como Lilo Cha ya. Es mérito propio, mérito propio. Sí, Lilo Cha, él, él. Mérito propio. Es como tú, cuando tú vayas al Soberano por Arofoque. Llegó Arofoque al Soberano. Claro, claro. ¿Cómo yo he ido? No, tú sabes que te pasa en cámara y que tiramos una foto aquí. Dime, chico Tandy. No, eso mismo que es. Sí, sé que en mi sí ha logrado sus méritos. ¿Y tú por qué ha ido? ¿Y tú por qué ha ido? Si tú vas a ver por Robertico. Yo lo veo por televisión. Normal. Sentado. Normal. Con una que cerra de tres. Sentado igual que tú. O sea, la vaina está pegada. O sea, está pegada la vaina. Sí, está cerca. Pero Lilo tiene, tiene, si por otro día al principio, si fuese en el día de hoy, Lilo lleva la ventaja de la pegada. Hoy, de la pegada en la calle. De la pegada. Pero de la pegada en el país, en todos los niveles. De la pegada con música limpia. De la conexión en todos los niveles. CX le llevó. Incluso en imagen CX se ve mejor todavía. Pero le queda, le queda. ¿Qué tiempo le queda? En imagen CX se ve mejor. Doctor, ¿qué tiempo queda? Y CX no tiene. ¿Qué tiempo le queda a quién? Y perdón, perdón. Y CX tiene algo bueno. CX tiene algo bueno. CX no tiene tasa de rechazo todavía. Y Lilo se ha comprado un par de pleitos. De los alfites lo tiene, CX. De los alfas. Pero que eso no tiene que ver. Eso son vainas de redes que no pasan de ahí. Estamos hablando de noticias. Pero en el caso de Lilocha, sí. Tendencia de manera negativa. Sí, sí. Lilocha. Es uno cuánto le hizo en los últimos meses. Pero Lilocha, Lilocha, entonces a su favor tiene que evolucionó, revolucionó el dembow porque le metió unos colores que él, esos colores son de él, los tuntin, tuntin, esos colores son de él. Sí, sí. Lo revolucionó. Y mucha melodía también, mucha melodía. Él tiene mérito los dos. Acroarte que decida, pero para mí están los dos ahí cacoacaco. Está reñido, Lilo, yo se lo dije al principio, está reñido. Eso no encuesta, señores. Pero para usted entonces quién es el profesor, ahora. No encuesta ahí. No, no me convenciste ahí. Oh. Sí. Pero podemos preguntarle al público. Te convenciste ahí. Oh. Sí. 5 llamadas. Está reñido ahí. 5 llamadas. A ver qué dice el público. 5 llamadas. 5 llamadas. A ver qué dice el público. Sí. Está reñido. Dale Sandy. 8 0 9 4 7 2 4 4 4 4 9 4. Esa vaina. Sí. Olvió. Cuatro. Fue profundo ahí. Oh. Esa vaina. Vamos a ver la gente que nos llame. Eh. Si fuese por ejemplo en el día de hoy. Sí. Eh. Los soberanos. Revelación del año. ¿Cuál de los dos sería para ti? Secky Vicini. O Lilo Cha. Vamos a ver qué dice el público. Vamos a ver 4 7 2 4 4 9 4. Si fuese hoy mismo. Revelación del año. Lilo Cha o Secky Vicini. Dime hermano. Tranquilo, no, yo se lo voy a a Secky en verdad. Porque el tipo, tú sabes que siempre está fajado. Desde que salió grabando. Se pegue o no se pegue. Siempre graba. Sí, doctor, dígale a usted. Déjale para allá. Eso es así. Gracias. Tiene razón. Eso es así. Vamos a ver Lilo Cha o Secky en el día de hoy. Hello. El sonido del quince. El quince. El quince llamada. Secky Vicini. Claro que. Secky Vicini. Vamos allá. Los motoristas. Loco con Secky. Están conmigo hoy, tú ves. Vamos a ver qué dice la gente. 4 7 2 4 4 9 4. Yo desde el principio. Se está conmigo. Sí. Hey, ¿quién está ahí? Yo con esta silla. Hello. Dale papu. Dime hermano, dime. Lilo Cha. Óyeme ahora. Dime. El doctor nada atrás. Lo que pasa es que de lo de Secky Vicini es que se ponga acá. Mira, y antes de venir para acá está hablando con Lilo Cha porque tú ves. Vamos a ver qué dice la gente. Hello. Es ridículo. Lilo Cha o Secky Vicini. Reglación del año. Hello, hello. Después de boca. Hello. Saludo. Saludo. Dime hermano. Oye que lo que es. Lilo Cha empezó con el botón. Le metió con, ¿cómo le llama? Con pico de embeleque. Ahora tiene que va y va y va y va y va y va. Pero eso no va. Es que Secky Vicini simplemente fue un solo, una sola pegada fuerte. Una sola, una sola y ya va. Lilo Cha ha guardado el baile completo. ¿Tú me entiendes? Está matando. Bien, bien. Está dos a dos. Estamos dos a dos. Hay que darle otra. Esta es la que decide. El más esperado este año en Estados Unidos. Sí, sí. Punto para Lilo Cha. Vamos a ver. Esta decide. Hello. Hey, todo bien hermano. Cuéntame tu opinión. Qué bueno, qué bueno. Secky Vicini. Ya bien. Secky Vicini ganó. Pero tú viste reñida. Muy reñido soy. Yo te dije a ti que está reñida. Ese pleito que está en ese teló. El mismo pleito que va a tener. Sí. Va a tener que va a tener a acrobar. Tres más. Tres más. Vámonos con tres más. Porque ustedes agarraron Guillau. Ajá. ¿Verdad? Y prepararon el. Y prepararon el escenario. Como tú también lo daste. No, 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 no. Escúchame, escúchame. ¿Quién fue el que trajo? Escúchame. El comentario. Yo traje el tema análisis sin encuesta. Sí, sí. El que trajo en encuesta. ¿Quién fue? Yo. El menor. Yo. Yo no. Yo di mi opinión y ya. Yo no hable de encuesta. Vamos a ver. Yo no opina, yo he preguntado. Vamos a ver. Hello. Está limpiando. Pilato. Yo quiero ver la capacidad de ustedes. El diablo. ¿Cómo está la capacidad? Hello. Saludos. Hello. Hello. Hey hermano. Little Shack. Little Shack. Dime a ver. Ose que Dime, dime. Yo se la voy a hacer que Vicini. Bien. Otra llamadita. Vamos a ver. Hello, hello. Saludos, buenas noches. Ey, hermano, saludo. Buenas noches, señoras equipos, gran equipo. No, no, en verdad, en verdad, doctora Beli de Chaja no ha llegado a ese nivel. Le falta tiempo. Vamos a ser realistas, de verdad. Ok. Buen punto, buen punto. Ya, ya. Ya. ¿Quiere otra más, profesor? Eh, Pilato. ¿Quiere otra más, Pilato? Se está limpiando para poder meter uno al medio. Ahorita vienen los libros chas y se quedan con uno. Te está limpiando, Pilato. Si fuiste tú que mandaste uno a hablar. ¿Quiere que diga lo que tú dijiste fuera del aire? Lo digo. Lo digo. Elijo, háganle encuestas. Lo digo. Antes de arrancar el tema, elijo, háganle encuestas. Atención, Chilidrocha. Esto fue una emboscada de a lo foque. Esto fue una emboscada de a lo foque. Es una tontería. Es una tontería. Al final. Lo fuerte es lo que dijo él. ¿Qué? 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 ¿Qué?